Pasamos a otro ámbito de la información indicando que la Escuela Nº 11, República Federativa de Brasil, festejó 100 años de su creación en el marco de lo que es el mes aniversario. La maestra directora, Sandra Brunza, refirió a la fecha. Nosotros lo veníamos justamente experimentando ya hace un mes, ¿verdad? Todo el mes de octubre ha sido para nosotros muy significativo y más allá del mes, el año. Digo, 100 años, se conjugan muchas cosas, afectos, cariño, experiencias, historias. Y bueno, un poco te situás en el 1911, en aquella época, cuando acá habían apenas unos pocos caceríos, cuando la ley del 7 de mayo de 1910 dicta, ¿verdad?, la creación de esta escuela. Y ahí, una vez más, nuestro país reconociendo la necesidad de, bueno, de formar niños, de formar mejores ciudadanos participativos y autónomos para vivir en una democracia social. Te diría que es una experiencia inolvidable para uno que lleva en el alma la docencia. Y bueno, la verdad que estamos muy emocionados porque tuvimos la participación, la ayuda, el apoyo, el respaldo de toda la comunidad, del Consejo de Participación, de la Comisión Fomento, de los amigos en general, que quizá algunos no tienen hijos, sin embargo, se arrimaron y no debemos de olvidar que la Escuela 11 es la escuela más grande del departamento de Cerro Largo, que conjuga 22 barrios. Y bueno, la verdad que es toda una fiesta el día de hoy. ¿Qué significa llevar el nombre República Federativa de Brasil? Bueno, eso fue en su momento, ¿verdad?, en el año 1981, cuando una escuela no tiene un nombre, la Comisión Fomento, junto con la directora y la inspectora departamental, se llega a una conversación donde se quiere poner un nombre a una escuela. Y ahí hay una serie de trámites a seguir que dependen a nivel nacional, donde, digo, acá en Cerro Largo, por ejemplo, hay escuelas que se llaman República Argentina, Italia y la de nosotros, República Federativa del Brasil. Creo yo que un nombre muy bien merecido porque Brasil es un país hermano, por eso formamos parte del Mercosur. Y bueno, digo, hoy tenemos la presencia del Vice Cónsul, que la verdad que nos honra este acto tan importante.